¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy voy a estar analizando las mujeres narcisistas versus los hombres narcisistas, cómo se manifiesta esta diferencia o esta supuesta diferencia en ambos géneros. Vamos a iniciar diciendo esto. Cuando una mujer se aferra a un hombre, se la etiqueta como codependiente o como borderline. Pero cuando un hombre depende de una mujer para mantener su hogar, cuidar a sus hijos, elegir su ropa, alimentar su ego, hacer la compañía y consolarlo, esto no es inestabilidad. Esto no es aferrarse, no es codependencia, es compañerismo. Walker en 1994 enfatizó y analizó textos psicológicos y mostró este doble rasero que hay, este sexismo. El comportamiento femenino en este punto, en este ejemplo se caracteriza de manera negativa, mientras que la misma conducta por parte de los hombres se la ve de una manera más benévola, más positiva. Todo el mundo, mucha gente que hace este mismo trabajo que hago yo, incluso y hasta tu perro podría afirmar que entre narcisistas femeninas y masculinas y masculinos son muy diferentes y afirman cosas como que son más pasivo-agresivas y así sucesivamente, algunas diferencias que hacen. ¿Pero hay algún apoyo clínico en esto? ¿Hay un estudio serio al respecto? ¿Esto es ajustado a la realidad? En mi opinión, todos estos videos que hablan sobre narcisismo femenino, como que son más peores, más insidiosas, más perjudiciales, son nada más que un fiel reflejo de una mirada misógina de las mujeres, de las mujeres narcisistas, que no tienen ningún aval, ningún aval, ningún aval científico, ninguna literatura académica que te diga que ellas son peores que ellos cuando tienen un trastorno de esta característica. A lo largo de toda mi trayectoria, hace muchos años yo que empecé haciendo este trabajo. Mi canal, si bien es un canal pequeño, hace mucho tiempo que lo inicié y hace años que estoy estudiando sobre el tema y he visto mucha gente, mucha gente ha pasado por mi consulta y antiguamente también tenía esta visión, esta visión sesgada, esta visión que me faltaba, por supuesto, al principio no tengo, hace siete años atrás, no es lo mismo que hoy en día, lo que sé hoy en día, por supuesto, y por supuesto que el DCM me influyó, muchos libros que he leído me han influido a tener esta opinión sesgada en un principio. Y hasta el día de hoy me cuesta hablar de él o la narcisista y hay muchos comentarios que me lo critican, me dicen, ah, pero los narcisistas no solamente son hombres, sí, sí, ya lo sé, o sea, y a veces por una cuestión semántica me resulta más fácil hablar de él narcisista como si todos fuesen hombres y no es así. La realidad es que no hay diferencias entre un narcisista hombre y una narcisista mujer o de género femenino, género, pero en sí, en la manifestación del narcisismo, en las formas en que el narcisismo se expresa externamente a cualquier observador o cualquier persona común, el narcisismo femenino y el masculino tienden a diferir inevitablemente, pero tienden a diferir porque operan en entornos diferentes de la vida cotidiana. No porque sean diferentes en sí mismos, no porque el trastorno, esta enfermedad sea diferente, ni siquiera la teología, o sea, cómo nació ese trastorno es diferente entre un hombre y una mujer, ni la dinámica del mismo, ni la psicodinámica tampoco, ninguna de estas cosas es diferente entre hombres y mujeres narcisistas. Por eso que el narcisismo, si es hombre o es mujer, quien lo padece, no es psicológicamente diferente, no es psicopatológicamente diferente entre géneros, entre géneros opuestos. Esto es especialmente cierto en la actualidad, cuando las mujeres han asumido más roles masculinos, tenemos un género único y si no, anda, mira este video, que es importante que sepas dónde estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Las mujeres se describen hoy en día exclusivamente con términos masculinos, se consideran como los hombres, no ven diferencias entre ellas y los hombres. Muchas mujeres se burlarían de textos escritos hace no más de 25 años en cómo se describen a las mujeres y a los hombres, pero las mujeres y los hombres enfatizan diferentes cosas en la vida, tienen prioridades diferentes, buscamos señales diferentes y signos de nuestro entorno y en los demás. Así, por supuesto, que su narcisismo se va a enfatizar de manera diferente, transforman diferentes elementos de su personalidad y de sus vidas, porque la piedra angular del trastorno está en el entorno, justamente. Las mujeres, por ejemplo, tienden a concentrarse más en sus cuerpos. Muchas mujeres tienen problemas de autoimagen personal, trastornos dismórficos corporales. Muchas mujeres somatizan problemas psicológicos cuando están deprimidas, cuando están ansiosas y tienen síntomas somáticos fuertes. Muchas mujeres sufren de trastornos alimentarios, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, entre otros. Y esto es mucho más común entre mujeres que hombres. ¿Y por qué? Porque las mujeres enfatizamos mucho más nuestro cuerpo, nuestra apariencia física, explotamos nuestros cuerpos, presumimos de nuestros cuerpos, presumimos, explotamos nuestro físico, nuestra sexualidad y la feminidad. Está determinada a nivel social y cultural también. Y esto asegura un caudal importante de suplemento narcisista a través del rol de género. Así que hoy en día ves mujeres orgullosas de ser zorras. Hay un movimiento que se llama Slut Walks. Así ser una zorra es una auto-objetivación, convertirse en un objeto sexualmente deseable, por supuesto sexualmente deseable para los hombres. La mirada masculina ha llegado a definir el mismo narcisismo femenino. Así es como tanto narcisistas como psicópatas femeninas. Se han asimilado y se han ajustado a esta mirada objetivizante y machista. De hecho hay estudios recientes que muestran sin lugar a dudas que las mujeres promiscuas, aquellas que tienen relaciones sexuales de manera compulsiva y hacen sexo frente a cámaras. Y estas mujeres que son promiscuas en el sentido de no tener filtro, de no ser selectivas, de estar con cualquiera, con extraños que se emborrachan, que no les importa con quién están, que no tienen un filtro, no hacen pan queso. Este tipo de mujeres en numerosas ocasiones tienen personalidades oscuras y algunas son psicópatas subclínicas o narcisistas subclínicas. Lo he explicado en otros vídeos qué quiere decir esta denominación. Y sin embargo, así todo se define en a sí misma a través de la mirada masculina. Hay una inversión aquí. Estas mujeres se sienten empoderadas porque creen que ejercen poder sobre los hombres al no conformarse a los estereotipos masculinos, pero en realidad se están conformando a los estereotipos masculinos, porque se están mostrando a sí mismas como mujeres fáciles y sueltas. Y esto es como aprovechar el impulso que te da el oponente. Es como si las mujeres estuviesen diciendo, está bien, así es como nos quieres, entonces ahora voy a ser vestida de manera ligera, promiscua, vamos a ser así. Pero al ser así, vamos a vencerte, vamos a tener poder sobre vos. Este es el mensaje que le dan a estos hombres, este mensaje de empoderamiento. Pero esto es al menos, es todo narrativa. Y si te pones a analizar la profundidad, es un sinsentido. Porque esta misma conducta que los hombres le han impuesto a estas mujeres, termina siendo castigada por los mismos hombres que la han moldeado. ¿Por qué? Porque esas mujeres después no son aptas para la familia y el matrimonio. Y en primera y en última instancia, aquí los grandes ganadores siguen siendo los hombres. De manera similar, las mujeres, incluso mujeres trabajadoras, incluso las feministas de la novena o la más avanzada, aún enfatizan en el hogar, en los hijos, en el esposo, en la pareja, ponen énfasis en la domesticidad. Y el narcisismo de tales mujeres se manifiesta en estas áreas con sus hijos, que se convierten en fuentes de suplemento narcisista. En su hogar se vuelven competitivas con otras mujeres en cuanto al vestuario, a las posesiones, a sus casas, a los bienes materiales y así sucesivamente. Estas mujeres tienden a elegir carreras que reflejen su grandiosidad y las expongan a un público admirador. No es de extrañar que los narcisistas, tanto hombres como mujeres, sean chauvinistas y conservadores. Digamos, ironía. Hay una imagen totalmente falsa del narcisista como libertario. Ellos no lo son, ni hombres ni mujeres, ninguno de ellos son libertarios. Los narcisistas, tanto hombres como mujeres, en realidad son más conservadores y tradicionales que el resto de la población. Dependen tanto de las opiniones de las personas de su entorno, que con el tiempo se transforman en sismógrafos ultrasensibles de la opinión pública, barómetros de las modas sociales, predominantes y guardianes de la conformidad. El narcisista no puede permitirse alinear seriamente su electorado siendo, no sé, vanguardista, libertario, rebelde o reformador. Necesita gente a su alrededor y las personas tienden a alejarse de seres demasiado extravagantes si te pasas de la raya. Así que las personas que reflejan al narcisista, su falso yo, las personas que ayudan al narcisista a sostener su autoimagen grandiosa, el narcisista necesita conformar sus creencias, sus expectativas y sus valores para seguir teniendo este público. Necesita reflejar y este reflejar tiene que ver con este punto promedio tradicional y conservador. Por eso es que necesita estar en gracia con todo el mundo que lo rodea. Los narcisistas son prosociales, son comunitarios, no los psicópatas. Al psicópata no le interesa nada, en absoluto. No importa un carajo lo que digan los demás. A veces hay personas que sueñan y anhelan, ay, ¿cómo ser alguien que no necesita nada, absolutamente nada de los demás? Mira, si vos no necesitas nada, absolutamente de los demás, te convertís en un psicópata. Porque los seres humanos somos prosociales, la mayoría. Pero lo que pasa es que el narcisista vive desde afuera, no vive desde dentro. Esa es la cuestión, de gran problema con el narcisista. Pero a la vez también es cierto que están asediados y consumidos por perniciosos sentimientos de culpa. Algunos narcisistas finalmente buscan ser castigados. La culpa de ellos es inconsciente. No es consciente, no toman responsabilidad. Es inconsciente. Los narcisistas son abiertamente egodistónicos. No sienten culpa, no sienten vergüenza, pero Masterson y otros han demostrado que el narcisista es en realidad una reacción compensatoria a la vergüenza y a la culpa profundamente arraigadas. Y de este modo es como ellos son autodestructivos y siempre buscan ser castigados. ¿Para qué? Necesitan ser castigados para convencerse a sí mismos de que son un mal objeto de amor. Y aquí sí hay una diferencia entre hombres y mujeres narcisistas, porque los hombres narcisistas buscan ser castigados comportándose de manera antisocial, cometiendo crímenes, siendo atrapados en la fechoría. Ellos quieren ser atrapados en la fechoría que están haciendo. Las mujeres buscan ser castigadas principalmente a través de su sexualidad. Se autodestruyen sexualmente, se emborrachan, duermen con un millón de extraños. Esa es la manera de una mujer, la manera de una mujer narcisista de autocastigarse y reafirmarse de esa manera en su autopercepción como esencialmente mala, defectuosa, un objeto de amor indigno, una prostituta. Un narcisista que es autodestructivo, como ellos son siempre, necesita interpretar roles como el chico malo o la chica mala. Pero estos roles que ellos asumen es para asegurar esta atención, para asegurar este suplemento, en definitiva. Y así es como las recetas terminan exagerando estos roles hasta convertirlos en caricaturas de sí mismos, garantizando su propia aniquilación, su propia negación, su propio autocastigo. Pero como lo ves, las narcisistas mujeres lo hacen con el sexo, mientras que los hombres lo hacen con agresión y con comportamientos antisociales. Es probable que una mujer narcisista se vea a sí misma como una prostituta y un hombre narcisista se auto denomine como un criminal vicioso y sin remordimiento. Y estos son por supuesto exageraciones. En el medio hay un montón de variaciones que son comunes al narcisista, al narcisismo. Recuerden el video donde hablé sobre el espectro de los rasgos narcisistas, no del trastorno de los rasgos. Es importante que lo vean, que vayan complementando todo lo que yo voy hablando, porque si no lo toman como cosas aisladas y no entienden el total, no puedo hablar, no sé, cinco años seguidos en video. Tengo que ir partiendo la información. Así, de este modo, los hombres, siguiendo, enfatizan más la inteligencia, el poder, la agresión, el dinero, el estatus social. Y las mujeres enfatizan sus cuerpos, su apariencia física, su encanto, su sexualidad, sus rasgos femeninos, la administración del hogar, los niños, la crianza, incluso en los lugares de trabajo. A ver, las narcisistas pueden ganar mucho dinero, pueden estar, pueden haber conseguido muchos logros importantes, pero a ellas no les importa el estatus social, no les importa tanto el dinero ni tener el poder. Les importa lo que tenga que ver con los hijos, con el hogar, con los rasgos femeninos, con la sexualidad, con su apariencia física, no les interesa otra cosa. Así es como los roles de género tradicionales es lo que en definitiva permite expresar el narcisismo de manera diferente, pero la expresión externa, no lo interno. Internamente son iguales. Y otra diferencia también que hay es en cuanto al tratamiento. Las mujeres narcisistas, como mujeres que son, son mucho más prontas de ir a terapia que el hombre narcisista. Y son más abiertas a admitir que tienen problemas psicológicos y que tienen un malestar. Aunque los hombres no acudan a terapia o no expongan sus problemas, esto no quiere decir que no se den cuenta de que tienen un problema y vínculalo con este otro video que te dejo por acá o por acá, no sé por dónde sale. Se dan cuenta. Se dan cuenta que algo mal anda con ellos. Por supuesto que las mujeres y las mujeres narcisistas en este punto tampoco escapan. Son más prontas a buscar ayuda que los hombres. Los hombres no piden ayuda. Son más prontos a eso. No se permiten llorar. Y sin embargo nunca se debe olvidar el papel del narcisismo en este sentido. Porque el narcisismo en sí es un instrumento para utilizar todo lo que esté a su alrededor para obtener suplemento narcisista. Otro punto. Los niños también suelen estar más apegados a la narcisista femenina, a la madre, debido a que la sociedad se ha estructurado de esta manera, que somos las mujeres las que damos a luz. Y si estamos al frente a un juez, es más probable que le dé la custodia, en la mayoría de los casos, le da la custodia a la madre, sin investigar demasiado qué pasa atrás de esa madre psíquicamente. Así que hay una vinculación, una conexión inquebrantable entre madre, hijo, hijo y madre. Entonces, de este modo, la narcisista femenina sucumbirá a esta regla social también. No va a escapar de esta regla social, no escrita en ningún lado, que tiene que ser la madre la que tiene que cumplir el rol de madre. Incluso una mortificación legal en algunos casos. Y va a usar a los hijos, se aprovechará de sus hijos como fuente de suplemento narcisista. Y se ve ya hacia afuera como una buena madre por hacerlo. Es más fácil pensar que las mujeres narcisistas pueden ver a sus hijos como extensiones, porque de hecho, alguna vez fueron extensión de ellas, biológicamente, físicamente. Y esta interacción continúa a lo largo del tiempo. Y esto significa también que, en contraposición, el narcisista hombre es mucho más pronto de ver a sus hijos como molestia. No ven suplemento narcisista gratificante en sus hijos. Especialmente a medida que los hijos crecen y empiezan a cuestionar cosas y se vuelven autónomos. Esto, cuando los hijos critican al narcisista, el narcisista se enfurece con ellos y los odia. Que el narcisista no lo ve funcional, no lo ve útil tener a esos hijos que todo el tiempo le están diciendo de todo, están cuestionando todos los daños que le han hecho, no es una fuente de narcisismo que al narcisista hombre le gustaría tener cerca. Además, la fuente de narcisismo más confiable para una mujer son sus hijos, siempre. A través de la indoctrinación insidiosa, la formación de culpas, sanciones emocionales, privaciones y otros mecanismos psicológicos, la mujer narcisista intenta inducir a sus hijos a una dependencia que no se puede deshacer fácilmente. A veces, nunca, nunca en toda la vida de estos hijos. Pero muchos de estos comportamientos tienen que ver también con la cultura, con los roles, con los mandatos sociales. Y hay muchos narcisistas, hombres y mujeres, que no se conforman con esto, no se sujetan a esta regla. Se mantienen solos, se mantienen solteros, sin hijos, tienen una carrera, no forman un hogar, no tienen hogar, viven en un departamento de alquiler. Así que, en este punto, este tipo de narcisistas que se comportan de esta manera, tienen salidas iguales. No sería distinguible en este caso, en cuanto a sus roles, a sus manifestaciones. Tendrían casi las mismas salidas. Los genitales en sí son solo equipo, no nos define quiénes somos. Acá el punto, lo que es importante entender es que sea cual fuere la fuente de suplemento, hijos, hijas, dinero, poder, intelecto, cosas materiales y materiales, todos son psicodinámicamente indistinguibles entre sí. No hay diferencias psicodinámicas entre narcisista masculino y femenina. La única diferencia entre ellos está en las elecciones de fuentes de suplemento narcisista. ¿Dónde va a ir a buscar el suplemento? Nada más. Hay otros tipos de trastornos que afectan más a hombres o mujeres o viceversa, pero esto tiene que ver más con composiciones hormonales, fisiológicas, con el condicionamiento social y cultural a través del proceso de socialización y con la asignación de roles a través de la diferenciación de género. Pero ninguna de estas cuestiones tiene que ver con la formación de un narcisismo maligno. Las personas narcisistas, a diferencia, por ejemplo, de las personas con trastorno bipolar, parecen conformarse a las normas sociales, al etos predominante, principalmente el etos del capitalismo, de hecho. No es casualidad que el capitalismo esté a la derecha y también lo esté el narcisismo. Pensadores como Christopher Lash especularon que la cultura moderna estadounidense, una cultura narcisista y subcentrada que roza la psicopatía, aumenta la tasa de incidencia del trastorno de personalidad narcisista. Kenber mismo dijo lo siguiente, Lo que estaría dispuesto a decir es que la sociedad puede hacer que las anormalidades psicológicas serias que ya existen en un cierto porcentaje de la población parezcan al menos superficialmente apropiadas. ¡Qué jugado! Otra cita en el artículo Diferencias de género en la estructura del narcisismo Un análisis multimuestra del inventario de personalidad narcisista fue escrito por Ryan Chance, Carolyn Morph, Charles Turner y se publicó en Sex Rolls una revista de investigación en mayo de 1998 decía especialmente Investigaciones anteriores sugieren que las tendencias explotadoras y las exhibicionistas abiertas de sentimientos de derechos serán menos integrales al narcisismo para las mujeres que para los hombres. Para las mujeres, tales exhibiciones pueden acarrear una mayor posibilidad de sanciones sociales negativas porque violarían la expectativa estereotipada del rol de género para las mujeres que se espera que participen en comportamientos sociales positivos como ser tiernas, comprensivas, cálidas, compasivas, sensibles y comprensivas. En las mujeres, en los rasgos de la conducta explotativa y el sentido de derecho es menos frecuente que se dé está mucho más aminorado que en los hombres porque tiene este castigo justamente social, esta punición social. Otro estudio hecho por Igli Klonsky en Género y la evaluación de líderes un meta-análisis en Psychological Beauty en el volumen 111 escribieron esto Las líderes mujeres son evaluadas negativamente si ejercen su autoridad y son percibidas como autocráticas. También les refiero a otro artículo de Butler y Scholes Respuesta afectiva no verbal a líderes masculinos y femeninos y a Carly Langt Comportamiento no verbal, género e influencia en Journal of Personality and Social Psychology volumen 68 donde han escrito Las mujeres competentes también deben parecer sociables y agradables para influir en los hombres Los hombres solo deben parecer competentes para lograr los mismos resultados con ambos géneros Resumen Dentro del mismo diagnóstico hay poca diferencia entre ellos Dentro del mismo diagnóstico trastornos de la personalidad narcisista no hay diferencias entre ellos No hay diferencia en cómo se genera el trastorno en su psicodinámica en sus vacíos en los rasgos que ellos manifiestan en los criterios diagnósticos si no se manifiestan tal vez en los rasgos hay diferenciaciones en cuanto a esto que acabo de decir que la mujer por ahí tiene un poco menos sentido de derecho no tan explotativa como la del hombre del hombre narcisista me refiero por supuesto pero en el resto son todos idénticos solamente que en la manifestación externa que puede visualizar cualquier persona hacia el exterior o sea lo que llega al mundo exterior tiene que ver con las cuestiones sociales y culturales que son los roles de género también que se le han asignado a las mujeres y los hombres y ahí es donde hay diferenciaciones en donde el campo desde donde va a extraer esa persona narcisista su suplemento narcisista y esto es lo que justamente hace y esto es justamente lo que hace que las narcisistas mujeres se vean muy diferentes a los narcisistas hombres Damas y caballeros gracias por escuchar los invito a suscribirse a darle like si te gustó este video si te fue útil si te aclaró las dudas que tenías al respecto y si querés una consulta conmigo no dudes en hacerlo a través de mis redes que están acá abajo tenés un enlace directo para comunicarte conmigo muchas gracias hasta luego bye bye y y